Bueno, como Pitita maestre. Ayer estuvo Pitita, claro, llevaba tiempo que no sacaba, como suele decirse en el folclore clásico, todo lo que lleva dentro. Y lo que lleva dentro Pitita es mucho arte, Pitita tiene un arte tremendo. Digo Pitita porque me recuerda a Pitita Riduejo, era una construcción vagamente, aunque nacida en Soria, vagamente egipcia, que estaba casada con el embajador filipino. Pitita era una de las musas de umbral, una mujer angulosa, con muchos huesos, muchos huesos tenía, yo creo que tenía más huesos que lo normal, bien puestos, no digo que mal, pero... Y se le apareció un día la Virgen. A esta, como no se le ha aparecido la Virgen, lo que hace es asaltar capillas. Pero a la asalta capillas, que ha ascendido a su padre, nada más llegar. ¿Por qué? Pues porque es su padre. Tiene la suerte de conocerlo, oye, no todo el mundo puede decirlo. Bien. Pero es que además, la alcaldesa ha puesto al sobrino, al sobrinísimo, la alza bienes, que también se ha puesto un sueldazo, faltaría más, hombre, tenemos que dignificar el cargo. Pero es que Zapata, el de la antisemita, el que se burlaba de Irene Villa, de las niñas de Alcácer, sigue de concejal. Pero es que Espinar, Spiblac, o sea, estos amigos de lo ajeno, es que además consiguió a través del padre de Caja Madrid un préstamo para una vivienda de protección oficial cuando vivía en Casa Papi. Le dieron la vivienda de protección oficial con un crédito que consiguió Papi en Caja Papi e inmediatamente después la vendió por 60.000 euros de beneficio, que no está mal para no hacer nada. Y este, con Pitita, formó un grupo que se llamaba Juventud Sin Futuro. Leche, si llegan a tener presente, o sea, se llevan el Banco de España. Esta era novia de Errejón. Errejón, el que tenía una beca de investigación en Málaga, que consistía en cobrar, en averiguar el día en que cobraba la beca, porque no investigaba nada. Porque se lo daba a otro tío al que ahí le hizo diputado en Andalucía. Yo por ti, mañana por mí, hoy robas tú para mí, hoy robo yo para ti, y todos robamos juntos para estos idiotas que se dejan. Pero lo peor, siendo esto malo, es decir, pertenecer a una banda, bueno, una banda creada por los asesinos de Venezuela, financiada por Irán. Esta Pitita, Pitita reportera, la hemos escuchado, cuando empieza, cuando debuta en la tuerca, con el tuercas, y va de reportera, ella dice, al soviet de la complu. Porque leer no ha leído, pero le suenan cosas. Y esto sea el soviet, lo soviético. Y entonces habla de las miradas lujuriosas de Pablo. ¿Qué piensas de las miradas lujuriosas de Pablo? La otra dice, no sé, no sé. Sí, 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 dice ella. Así que se lió con el rejón. El de Black, el de la beca de Málaga, de investigación, de cómo me lo llevo y para la saca. Y estos, estos, son los que hablan de corrupción. Bueno, pero, es que además, lo último que ha hecho este ayuntamiento de siniestra gente, y de gente siniestra, que no ganó las elecciones. O sea, esto no ha sido un error de los madrileños. Esto es una fechoría del PSOE, que es el que los ha puesto. Las elecciones las ganó el PP. Que sería alcaldesa, o Esperanza Aguirre, o Begoña Villacís, o ahora Martínez Almeida, o el que fuera. Y hubieran ganado, sin las filtraciones de Torrente, el brazo tonto de Soraya. Pero es igual. Es el PSOE, al que le ofrecen la alcaldía y la rechaza, para poner a los comunistas a Camantecas y a Saltacapillas. Bien. Pero lo malo es que encima quieren dar clase. Como leyeron medio libro una vez, se creen que pueden dar clases a todo el mundo. Dices que yo he sido reportera en el Soviet de la Cumplu. Sí, pero te falta el bachillerato, querida. No, es que yo estuve en el Instituto Italiano. Dices, muy bien. Pero Aitana es más guapa que tú. ¿Y qué? Dando clases de democracia, para defender a los golpistas. El Partido Ciudadanos, que nació para combatir la dictadura separatista en Cataluña, presenta una moción diciendo que no se pueden dejar espacios del Ayuntamiento de Madrid para golpistas. Para atacar el régimen constitucional español, que es España. Y ella no lo puede reprimir, porque ella es divina de la muerte. Y como es divina de la muerte, tiene que demostrar que es divina. Y como es divina, pues da lecciones de democracia. Pitita, las altacapillas. Arderéis como en el 36. Vamos a quemar la conferencia episcopal. Menos rosarios y más bolas chinas. El Papa no nos deja comernos las almejas. Pitita. O sea, esta criatura, esta excrecencia intelectual de la horda podemoide, está ayer dando clases de democracia. La maestra Ciruela, no sabía leer y puso escuela. Podemos y ahora Madrid han votado en contra de la propuesta de Ciudadanos para que el Ayuntamiento prohíba alquilar o ceder espacios a quien promueva la desobediencia a la Constitución. Rita Maestre cree que Puigdemont se merece un respeto porque se puede no estar de acuerdo con la Constitución. La portavoz añade que es la propia carta magna la que ampara el derecho a expresar sus opiniones. El Partido Popular no estuvo en este debate después de marcharse del Pleno por los insultos del concejal Sánchez Mato. El presidente de la Generalitat es el presidente de la Generalitat de Cataluña. Es un cargo institucional elegido de forma democrática por los ciudadanos catalanes y se merece un respeto. Se puede no estar de acuerdo con la Constitución española, señora Saavedra. Es un derecho en una democracia. Lo que hemos tratado de hacer al recibir al presidente de la Generalitat de Cataluña es marcar que la ciudad de Madrid aspiramos a que se convierta en un espacio para el diálogo y para el encuentro. Nadie ha provocado más independentistas en Cataluña que el Partido Popular y una política de negación de una realidad y de un problema político. A continuación defendió a Soraya. Si es que no llega ni a esquizoide. O sea, es que no. Vamos a ver, ¿cómo que he elegido por los catalanes? Pero tú no sabes, que es esa una alfamata también, tú no sabes que lo puso la CUP. Que el número uno, el candidato de la banda de los Puyol, que este es del partido de la banda de los Puyol, que no han robado más porque ya no quedaba. O sea, este era más el candidato. Y pusieron, no al número uno por Barcelona, ni al dos, ni al uno por Tarragona, pero ni por Lérida, pero ni al dos por Gerona, al tres por Gerona, es decir, el último, el último, el cocomocho, que lo puso Ana Gabriel. Dice, porque este tío que también es enemigo del desodorante, mira la freona que lleva en la cabeza, por eso se llaman el mocho o cocomocho. No me lo he inventado yo, se lo pusieron en el partido. El mocho, porque parece que lleva ahí Vileda primero. Por supuesto, sin pasar por la ducha, porque debe haber alguna versión extraña en los radicales. que va a ser elegido por los ciudadanos de Cataluña. Los ciudadanos de Cataluña se encontraron, ciudadanos españoles en Cataluña, perseguidos por la dictadura que tú defiendes, Pitita. Se encontraron con un tío número tres por Gerona, que la pone la de la CUP, la antisistema, la que atacaba a las autoridades legítimas cuando entraba en el Parlamento de Cataluña. Los que escupían a los diputados que entraban en el Parlamento de Cataluña hace solo tres años. Que Artur Mas tuvo que llegar en helicóptero, porque no podía pasar, porque estaba la horda cupera. Los de la CUP pusieron a cocomocho, lo impusieron, porque no es nadie. Porque es un golpista de medio pelo que hace lo que le mandan. Vosotros, vamos a ver, yo tengo críticas a la Constitución, yo quiero cargarme las autonomías. Que además no están en la Constitución, son la ruina de España. Y que todos los partidos antidemocráticos como el tuyo estén fuera de la ley. Patasuna, Podemos y demás. Fuera. Fuera. Pero yo no me quiero cargar España. Modificar la Constitución es una cosa listilla. Y cargarse España es otra. Tontilla. ¿Pero tú crees que somos idiotas todos? Es que es el problema de poner a gente que no tiene el bachillerato, reporteritas de la tuerca, de portavoz del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué? En fin. Mientras tanto, la raíz de Podemos, que es la narcodictadura venezolana, por fin, después del ridículo de Dastis el Plastis, de Zapaplastis, el comisionista de Maduro y del gorila rojo, parece que ahora por fin la Unión Europea los condena. Pues es que matan a dos al día. Y nadie le pregunta. Ni siquiera ayer, cuando se pone estupenda, mirífica y fabulosa ella, divinísima de la mortísima, nadie le dice, oye, ¿y los muertos de Venezuela qué? Porque son suyos. Ellos lo que quieren imponer aquí es un régimen como el de Venezuela. Bueno, pues en Venezuela, ahora, por fin, gracias al vago de Mariano, un año tarde, a lo mejor, toman medidas contra los narcoasesinos del régimen chavista, que son los padrinos de Podemos, que son los que fundan Podemos, los que pagan a través del CEPS a Podemos, los que le dan medio millón de dólares a Monedero, que es el Bárcenas de Podemos, y se lo dan medio millón de dólares, lo descubre Montoro y le llama para perdonárselo. Porque son un protectorado del PP. Son la marca roja de la corrupción del PP. La peor corrupción del PP se llama Podemos. Y viene de Venezuela. La Unión Europea estudia hoy si aprueba sanciones contra Venezuela por la violación de derechos humanos y en España Exteriores aconseja no viajar al país. Mientras, el Supremo de Venezuela considera que Maduro tiene poder para convocar la Asamblea Nacional Constituyente mientras continúa la represión a los opositores. Además, la reunión de cancilleres de la OEA sobre Venezuela ha terminado sin acuerdo. Esta falta de entendimiento es interpretada por la canciller Delsi Rodríguez como una victoria del régimen. La lista de deseos de Almagro, la lista de deseos de Borges y de la oposición violenta fueron derrotados nuevamente y fue derrotado por las posiciones dignas del Caricón y del ALBA. El ALBA es el que le pagaba a Monedero. El ALBA de América. Más bien el crepúsculo. Pero, insisto, esto está pasando por el cobarde que tenemos instalado en la Moncloa. que ha mandado que el gobierno del PP obedezca a lo que dice el comisionista de Maduro Zapatero. El tío más siniestro de la historia de España. ¿Por qué? Por vagancia, por comodidad, por lo mismo que no miran si tiene algo el fiscal Moss. Porque son vagos, porque no creen en nada y mientras ellos no creen en nada vienen los pititos y asaltan las capillas, los bancos y se quedan con todo. Gracias a las televisiones que les ponen los listillos del PP. ¿Qué es que son más listillos? Son tan inteligentes. Inteligentísimos. Sale Dastis el Plastis. Yo estamos a lo que diga Zapatero. Pero si Zapatero no dice, Zapatero cobra. O sea, narcobra. Porque todo el dinero que se mueve en Venezuela viene del narcotráfico. Ya no hay petróleo. Han conseguido que no haya gasolina en un país que está encima de una balsa de petróleo. Lo han conseguido. O sea, los comunistas se ponen a gestionar un pozo de petróleo y tienen que pedir gasolina al extranjero. Eso es Venezuela. El novio de Pitita, cuando era novio de Pitita, o sea, de Rejón, decía que las colas de abastecimiento en Venezuela del hambre que tiene la gente, ahora ya no hay ni colas, no hay abastecimiento, pero hace un año, cuando empezó a haber colas gigantescas para comprar medio kilo de arroz, decía, lo que pasa es que la revolución les ha dado tanto dinero a los pobres que ahora les sobra dinero y entonces están continuamente comprando cosas. Esto decía R. Black. Y luego se iba a tomar una Coca-Cola con Spie Black. Y invitaban a Pitita, reportera entusiasta de la tuerca. Pagada por Irán. En fin.